¿Qué ha pasado con Joaquín? ¿Qué ha hecho? ¿Qué tal, Josep? Buenas noches. Hoy hemos estado en el club de tenis de Blas Infante, en Sevilla. Y bueno, había muchas ganas de ver algo que hacía mucho tiempo, muchos años ya, que llevamos esperando ver, que era a Joaquín jugar al tenis. Si os acordáis, todo viene desde una entrevista de Leandro Iglesias en la sexta, en 2011, en la que le preguntaba a Joaquín cuál era su hobby. Y así respondía Joaquín en aquel entonces. Mira, mira, recuerda, recordad, ¿eh? Así nació todo. ¿El hobby? El tenis. Esto es cabrón, ¿eh? ¿Qué quiere que diga? ¿Cabrón? No sé ni con una raqueta, Julio. Qué bueno que recordemos cómo nació, ¿eh? El tenis de Leandro, Leandro la sexta, así nació con Julio Baptista. Bueno, entonces ha vuelto al tenis. Bueno, ha vuelto. Ha empezado, ¿no? Eso te iba a decir, desde ahí todo el mundo tenía ganas de ver a Joaquín, si iba a ser muy mal jugando al tenis, si iba a jugar, si no. Bueno, han pasado muchos años y hoy hemos tenido la oportunidad de verlo en una pista de tenis, enfrentarse a su compañero Mar Bartra y acompañado de dos, bueno, dos acompañantes de lujo. Juan Carlos Ferrero acompañando a Joaquín y David Ferrer, compañero de Mar Bartra. Y bueno, el resultado, mejor que lo vean. Estoy loco por el tenis, me encanta. ¿Se acuerdan de esto? Nunca decís, subí, tenís el tenis. No sé ni con una raqueta, Julio. Era el partido más esperado. Por fin pudimos ver a Joaquín con una raqueta en la mano. ¿Sabes coger la raqueta o no? Me voy a sorprender, acordarse. Con una cinta preparada para la ocasión. Ahora empieza la WhatsApp aquí. Subir a la red no es su fuerte. Donde realmente rinde él, es en el fondo de la pista. Fue capaz de conseguir este ace. Joaquín dio espectáculo durante cada punto. Y cuando el juego estaba parado. Si se la pones fácil, Joaquín no perdona. No le gusta perder ni las canicas. No, no quieren perder y él te empieza a sacar puesta. Vaya, que te hemos regalado 108 puntos. Al final celebró la victoria. Se confirma que era todo mentira. Que tú no eres un experto. Que eso de no coger la raqueta. Es guau. Es guau ver hace mucho, mucho tiempo y de vez en cuando. Claro, la gente como no me toma en serio nunca, pues se cree que todo hay casondeo. Está bien.